La alcaldesa Claudia López negó que en la ciudad existan las llamadas casas de pique, estos inmuebles donde se torturan y meten en bolsas a las víctimas. Hace tres días el propio director de la policía reveló que en la ciudad existen estos sitios. El funcionamiento de las llamadas casas de pique en Bogotá fue denunciado por la propia Policía Nacional. Primero fue el director general, quien se refirió a esta casa de la localidad de Chapinero, donde asesinaron a cuatro personas y las metieron en bolsas y luego a este carro gris para dejar sus cuerpos en Engativá y Suba. En cuanto a las casas de pique, efectivamente la Policía Metropolitana de Bogotá, con apoyo a la Fiscalía General de la Nación, ha logrado ubicar a partir de medios técnicos y por supuesto la colaboración ciudadana, casas donde se ha realizado el homicidio de estas personas. La denuncia fue ratificada por el comandante de la Policía de la Ciudad. Confirmó que en este momento los investigadores buscan más casas como esas, donde asesinan y torturan personas. Lo primero que indico es no entorpecer la actividad de investigación con una manifestación en este momento, pero sí poderles afirmar que ya tenemos ubicación exacta de algunos sitios donde se han generado estos hechos. La alcaldesa dice que en la ciudad no existen casas de pique. A una pregunta de RTBC Noticias durante la presentación de las 10 capturas de los maracuchos, dijo que los homicidios pertenecen a otra modalidad. Yo quiero aclarar, aquí no hay ninguna casa de pique. Aquí hay un establecimiento en el que se asesinaron a tres personas. Este año, durante los operativos de embolsados, la policía ha denunciado cuatro viviendas en Chapinero, Kennedy Mártires y La Candelaria. Además, en estas tres viviendas de los mártires operaban los maracuchos, según denunció la propia alcaldía ayer.